nuevo video para este canal quiero contarles de que sucedieron dos nuevos códigos vale, dos nuevos códigos dentro de zombies y pues te regalan full cosas, full cosas como equipamentos o sea, full full cositas, hay un libro y hay una máquina para meter los códigos y ya saben de que vamos a subir video y explicarles como funciona esto primero quiero confirmarlo porque me han estado diciendo de que exactamente en planta nuclear, aquí está la máquina exacta y aquí está el librito este que pueden leerlo es simplemente como que un complemento del juego va pero bien, les quiero decir de que exactamente esta es la máquina donde pueden meter el primer código, estamos en planta nuclear pueden revisar el esquema donde están en el mapa y pueden venir vale, necesito un arma o esos zombies me van a me van a molestar mucho ahí no ok, ok ok creo que ya acabé con todos creo ok, ya acabé con todos el código el primer código es exactamente este de aquí esperenme, se me va aquí está es 759 a ver 7529 vale código correcto empiezas a ingresar el código y te va a dar full pero full recompensas vale chicos exactamente te dice la información y te sales y te da recompensas lo cual ha sido poquito yo pensaba que te iba a dar más por esto que estás haciendo pero creo que puedes hacerlo como les explico por partida una vez ahorita vamos a probar si es que vale dos veces ok si, por partida una vez y te da más recompensas no solamente te daba una ok vamos a probarlo una vez más a ver si es que funciona o no si es que bota algo más no sé no solamente una vez funciona vale chicos vamonos al otro lugar pero tengo que pasar la noche así que me tienen que esperar un momentito para mostrarles donde está el otro por así decirlo código les quiero decir de que esto es un easter egg del juego también quiero comentarles de que me decepciono un poquito el modo zombie porque no tiene más cositas más más cosas nuevas pero en cierta parte Call of Duty tiene razón la anterior vez que salió el modo zombie era una beta a ver si se quedaba o no a ver si es que nos dejaban el modo zombie y ahora este ya es el real vale o sea este ya es por así decirlo como que el definitivo ahora nos ponen las bebidas aquí nos hacen un montón de cositas las torretas van a tener nuevas mejoras y pues es lo que les quiero comentar este ya es el definitivo el modo zombie definitivo por el apoyo que tuvo y sé que no hay nuevas recompensas pero igualmente jueguenlo para que la siguiente temporada nos metan un pase gratis y haya de todo ok ya se hizo todavía me voy al siguiente punto ok el siguiente punto exactamente mucha gente o bueno el chico que me habló acerca de estos códigos me dice que es en granja y la verdad es de que es en puesto de avanzada no es en granja es en puesto de avanzada a ver vamos para allá a ver vamos vamos ahí y listo aquí está puesta avanzada me voy a lanzar ya ojalá llegue no creo que llegue si llegue no lo sé a ver si no estoy mal está en medio de una de estas casas en medio y el siguiente código es primero déjame en cuanto la compu aquí está aquí está aquí está esta es la computadora chicos lo malo de esto es de que te llegan full zombies y no sé la verdad que pase al momento que salgas del juego con este código así que voy a matar a todos los zombies para poder poner el código ok ok chicos ahora sí voy a poner el código entonces el siguiente código es 6682 vale 6682 empieza a introducir el código ya les digo esto es un easter egg algo que es como un huevo de pascua nadie sabe si hay más computadoras si hay más códigos quiero decirles de que me los pasen por instagram o me comenten en este video estaría agradecido para mostrarle a la gente donde están los demás y bueno de momento pues solo tenemos esos códigos no creo que haya más en algún otro lado o no creo que que pueda encontrar algo más la verdad no sé si al momento de terminar el juego me darán algo o sea alguna recompensa un logro pero está bonito esto del easter egg y no sé me pareció curioso que ustedes también lo vean así que bueno a ver voy a hacer voy a hacer como que pierdo la partida déjense matar déjenme romper la máquina a ver qué pasa déjenme romper la máquina a ver qué pasa si es que nos dan algún logro o algo si nos dan recompensas averigüemos todo de una vez saquen las torretas afuera hay otra pc en kill house ahorita estoy en directo y me dicen que en kill house hay otra más pero y el código de esa o sea o puedes ponerle cualquier código a las compus mira voy a ver qué tal está ya vamos a irnos a kill house para ver qué si es que en verdad realmente hay otra máquina o no porque me están diciendo que si hay otra computadora no mames voy primero con una ah no con la arma pay to win banda ni modo ya quiero que acabe cuánto falta 18 segundos ya vente vente a ver me voy de una ok no importa aunque sea joda vamos a vamos a ver si es que al pedo hay algo en como te explico a ver si es que hay algo en esas ciudades a ver si es que encontramos algo en otra ciudad es por acá no 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 dejen ver solamente vamos a verificar y mira puede venir aquí ahorita alguien y decir en kill house si había si había una computadora pues le decimos no no hay nada ya que vamos para allá acabo el video al momento que veamos que no hay nada ahí a ver mira lo más seguro es de que en el medio siempre pongan la pc y listo una vez más les digo chicos si es que ustedes encuentran algo a lo largo a lo largo de todo el mapa del modo zombie estaría chido que me informen o que me digan si es que encontraron algo va no no hay nada no hay nada no no hay nada chicos pues bueno al momento que todos mueran o algo no sabría decirles si es que en verdad te van a regalar algo aparte si es que es así en la comunidad del canal voy a estarles dejando para informarles y espero que te haya gustado bastante este video espero que te sirva y nada nos vemos en un próximo video chao chao cuídate